Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben porque era Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río, sus veranos nacen La biflín se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el peinero está tan fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben porque era Dios nacido ¡Ven y beben y vuelven a beber! ¡Suscríbete a ver en su corazón! ¡Ven y beben y vuelven a beber! ¡Suscríbete a nadie! ¡Gloria! ¡Gloria al bien nacido! ¡Vaya! ¡Vaya otro villacipo! ¡Ande, ande, ande, el alma y morena! ¡Ande, ande, ande, que es la noche buena! ¡Ande, ande, ande, el alma y morena! ¡Ande, ande, ande, que es la noche buena! ¡Es la noche buena! ¡Es la noche! ¡Gloria! ¡Gloria al bien nacido! ¡Vaya! ¡Vaya otro villacipo! ¡Gloria! Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben, porque era Dios nación Pero beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nación Alicien se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el peine de la estratafina Terminan como beben los peces en el río Terminan como beben por ver a Dios más río Ven, 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 ven y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios más río Gloria, gloria al bien nacido Vaya, vaya otro villán Ande, 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 que es la noche buena Ande, 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 el alma y morena, ande, 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 que es la noche, buena, que es la noche, buena, que es la noche. Gloria, gloria, el bien nacido, vaya, vaya otro villancico.